Bueno, nos ubicamos acá, donde Don Adrián Pacheco, quien ha sido una de las personas que crió acá venados en este lugar. Acá estamos en el caserillo La Estufa de la isla Zacatillo, en el Golfo de Fonseca, y precisamente aquí tenemos a Don Adrián. ¿Qué tal, Don Adrián? ¿Cómo ha estado? Bueno, me alegro. Don Adrián, hace algunos pocos años usted tenía una crianza de venados acá, pero me comentó de que ya tenía suficiente como para soltarlos y que poblaran nuevamente la isla Mazahuat, como le llamaban los antiguos indígenas conchaguas a esta isla. Coméntenos un poquito, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, yo como cuando estaba así potillo, habían venado, ¿verdad? Y vinieron, habían unos señores ricos que venían de la acnión y los terminaron los venados. Entonces yo no tuve el gusto de volver a ver venados. El 2012 vine de los Estados Unidos y compré una mancuerna de venados para que volvieran a ver venados. Entonces yo dejé ir siete venados. Ahora he contado 14 venados porque les pongo agua al otro lado para que ellos vengan a tomar agua y comida. Ahora, todo, todo les pongo a los venaditos, pero yo los cuido, pero hay gente que no los cuida dentro de la misma isla del Zacatillo. Este, ¿y por qué cree que es importante que hayan venados aquí en la isla Zacatillo? Porque yo me gustaría para que las futuras generaciones los conozcan y sepan que aquí habían venados. y yo no quiero morirme sin dejar la semilla en la isla del Zacatillo de los venados. Entonces es importante que los que vean este video tengan conciencia del esfuerzo que ha hecho usted por la crianza de venado y que los tienen que cuidar y no solo buscarlos para matar o para comerlos, sino que dejarlos vivir libres aquí en la isla. Correcto, correcto, ese es muy correcto. Muchísimas gracias, don Adrián Pacheco.